Les habla Jaime González, alcalde de la Comuna de San Vicente. Hoy día, cumpliendo con la ley, hemos realizado nuestra cuenta pública del año 2019 en un consejo municipal y en sintonía también simultáneamente con el COSOC, el Consejo Comunal de Organizaciones Sociales. Con ello, hemos visto la presentación del profesional de CEPLA, Felipe Reyes, de las múltiples actividades municipales que hemos desarrollado. El municipio es una de las instituciones descentralizadas del Estado de Chile que además de darle una estructura y continuidad, o sea, por ejemplo, los permisos de circulación, las obras municipales, regula el territorio. Pero además le da vida con darle la posibilidad a las distintas organizaciones sociales que obtengan beneficios desde infraestructura, ¿no es cierto?, a la organización de actividades culturales, deportivas, educacionales. Y hoy día el municipio también tiene, ¿no es cierto?, bajo su administración la salud municipal, la salud primaria. Tenemos el CEPAM y nuestras postas. En esta presentación amplia ustedes han visto que es mucho trabajo y es muy bueno hacer un alto en el camino porque en el día a día muchas veces la memoria nos traiciona y se pierde toda la cantidad de acciones que se hacen durante el año. Y es bueno hacer un alto, es bueno recordar y es bueno ser justos también porque se hacen cosas y hay mucha gente que participa en estas acciones, hay mucho trabajo y es bueno verlo para poder evaluarlo con justicia. Yo como alcalde estoy muy contento de muchas acciones que han llevado el desarrollo a lugares que antes no llegaban. Los sectores rurales han tenido una especial atención. Sin duda hay avances y sin duda hay muchos sueños que aún quedan por cumplir. Y esa avanza en la medida que todos estamos participando. La gente en sus organizaciones de distinto tipo, nosotros coordinando y con los equipos de proyectos gestionando. Esperando que así como el Estado de Chile colabora en muchos aspectos, esta colaboración debe ser mayor. Todos los alcaldes de Chile estamos planteando hace mucho tiempo una descentralización real. ¿Qué significa descentralización? Que lleguen recursos directos del Estado a los municipios y que nosotros podamos, en conjunto con la ciudadanía y las comunidades, poder destinarlos y priorizarlos. De esta manera, digamos, nos pondríamos pantalón largo, que pasaríamos de ser meros administradores, a gobiernos comunales, en donde gobierno significa autogobierno, que nosotros tomemos nuestras propias decisiones en comunicación con las comunidades. Digo esto porque es un desafío permanente. Y quiero detenerme en otro aspecto, quiero pasar de la cuenta pública del año 2019, que ustedes la vieron, al final de 2019, el estallido social. El estallido social vino, ¿no es cierto?, a plantear también modificaciones en nuestro quehacer comunal. Y fue así como se hizo el plebiscito comunal, en donde por mayoría, más del 90% de los votantes, participaron en muy poco tiempo, más de 5.000 personas. Se determinó que el carnaval de verano, por ejemplo, no se hiciera, y se hicieran otras actividades en los sectores, y la mitad de esos recursos se compraran un terreno para un hogar de ancianos. Eso está, el hogar de ancianos está en proceso, tanto administrativo, legal, para poder adquirirlo, los recursos ya están reservados para eso. Y el Festival de la Voz, por ejemplo, se reforzó, se hizo en distintos lugares, lo cual fue una actividad muy, muy valorada en los sectores donde se realizó. Y así, hemos hecho actividades que tienen que ver con cambio en la contingencia nacional. El estallido social tiene un fondo muy importante, buscar más equidad, más oportunidades para todos, con los recursos de todos los chilenos. Es una situación que está postergada por el momento, pero esperamos que en su momento el itinerario que se ha dado a la autoridad pueda cumplirse para finalmente tener una nueva constitución, los que queremos una nueva constitución, para tener mayores oportunidades de desarrollo equitativo en nuestro país. No voy a ahondar más en eso, porque eso es materia de otra charla mucho más extensa. El 2020 nos sorprende con la pandemia del coronavirus. Una situación gravísima que ataca a toda la humanidad. está llegando a Chile con mayor fuerza, ¿no es cierto? Pasamos de pocos infectados a hoy día, 888 infectados en un día, con la posibilidad de que esto tenga un pic que afecte a mucha gente. San Vicente no está exento. Y hoy día nosotros requerimos del apoyo del Estado con mucha mayor fuerza, porque los municipios, el 95% de los municipios de Chile son municipios pobres. Entonces no nos pueden pedir a nosotros que enfrentemos esta guerra, entre comillas, sin herramientas. Necesitamos herramientas. El Estado nos debe proveer de herramientas mucho más potentes. Necesitamos llegar a las comunidades con ayuda social, porque esta crisis también genera una crisis social. Por lo tanto, yo quiero cerrar diciendo que los municipios están para servir a la comunidad, para servirles lo habitual, cuando estamos en un país normal, pero hoy día estamos en una situación de emergencia, en un Estado de excepción constitucional. Hoy día necesitamos enfrentar la pandemia del coronavirus. Sin ustedes, sin su cuota de responsabilidad de hacerse cargo del autocuidado, ninguna política va a servir. Ninguna política política va a servir. Ustedes tienen que poner de su parte en sus casas. Y nosotros, como autoridades locales, debemos hacer los mayores esfuerzos de coordinación para ser una herramienta del Estado de Chile. Nosotros no somos aparte del Estado de Chile, pero el Estado requiere, yo le pido, por favor, al gobierno actual que sea más osado en las decisiones y más generoso y más equitativo. Quiero terminar diciendo, no es posible que en el Barrio Alto se arriende Espacio Riesgo y en San Vicente de Tahuatahuas se arriende el Siete Luna. Con eso, qué mayor explicación, la plata de todos los chilenos para el Barrio Alto y nosotros tenemos que conformarnos con el Siete Luna. Es por eso que requerimos, yo pongo ese ejemplo para decir, requerimos que Chile sea un país más justo en las políticas que salen de nuestro gobierno y de nuestro Estado de Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.